Más o menos a las siete y media de la mañana, así. Vino una ráfaga de viento, así, que se paró enseguida, pero por detrás empezó a caer la piedra. ¿Sin agua? ¿Cayó en seco? Sí, sin agua, así en seco. Una cantidad de piedras, bárbaro, fabuloso, nunca he visto acá, así. Piedras grandes y, bueno. ¿Mucha cantidad, todas juntas? Sí, mucha cantidad, todas juntas. Por todos lados veían blanco, así, una cosa blanca. Una cosa que yo nunca había visto, una cosa de esas, así, acá. ¿Duró mucho tiempo el momento que cayó la piedra? Sí, más o menos, aproximadamente, dentro de 15, 20 minutos, porque estaba todo blanco. Y, bueno, sin viento y sin agua. Luego paró y vino un poco de lluvia. Sí, pero unas pequeñas gotas nomás, sí. Creo que levantó toda la ranita, el arañado todo completo, lo despertó con esos piedrones. Le producí un estruendo importante, ¿no? Sí, sí, más cuando uno tiene techo sin que la sienten más, y una cosa, algo nunca he visto. Los chicos se asustaron mucho, me decían. Sí, los chicos, sí, enseguida dispararon para donde estábamos nosotros, sí. Sí, por el ruido de las chapas y todo eso. ¿Hizo algún daño donde están ustedes? No, 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 no. Por el momento acá nada, no, no creo que haya hecho daño en ningún lado, más que algún vidrio roto o algo así. Pasó casi más de una hora y todavía se conservan las piedras. Sí, se conserva, usted vio la cantidad de piedras grandes que todavía quedaron. ¿Lo sorprendió? ¿No se esperaba que pasara esto? No, no, nunca calculaba esto. Había hecho dos cuadras de mi casa nomás y... Y me agarró ahí ya, viniendo ya, a la municipalidad. No se sabe qué hacer, me imagino, en ese momento. No, no, en una desesperación, pasaba a las bocas calles, no sé a qué velocidad pasé, no sé a cuánto venía. Y claro, ahorita me encontré con el garaje cerrado, así que mientras me bajé, saqué la llave del garaje y todo, y ahí me terminó de abollar el techo y el capo. Miren, se notan los impactos bien marcados, ¿no? Sí, sí, se nota mucho. Y más que luego, todo el lado derecho, la luz de giro de la parte del baúl, ahí es donde el impacto es más grande. ¿La gente está avisando que en el pueblo hubo algún otro daño? En el pueblo solamente cable de televisión caído, cosas de esas, nada más. Porque acá hay todo subterráneo, así que la parte eléctrica no está afectada acá. Bien cayó, podemos ir en seco la piedra, como se dice comúnmente. Empezaron cayendo las piedras grandes primero. Habrá caído 15 minutos de piedra grande y después se detuvo, frenó un rato, dejó de lo haber y empezó a caer piedra chiquita de nuevo. ¿Largo el periodo de que cayó piedra? En total, media hora en total, más o menos. ¿Grande es el tamaño de un huevo y una gallina aproximadamente? ¿Podría ser? Sí, sí, tenemos guardadas y después las pueden filmar. Ahí guardamos en el freezer porque son bastante grandes las piedras cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!